Así es, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todos en casa. Y ustedes se preguntarán, ¿dónde está Lucelia? ¿Dónde está Metis? Entonces, nos enlazamos con ellos. Automáticamente están en el Estudio 5 de Panamericana Televisión. Chicos, buenos días. Muy buenos días, recibo Estibar y Carles. Estoy acá con Lucelia en esta linda reunión esta mañana en el Estudio 5 de Panamericana Televisión, en el emblemático Estudio 5, con nuestros aliados comerciales, amigos, compañeros de la casa, a los cuales estamos presentando la programación y qué es lo que tiene Panamericana Televisión para el 2024. Muy buenos días, Lucelia, que estás reje el día de hoy. Buenos días, así es. Muchísimas gracias, Cur. Bienvenidos a todos. De hecho, esta es una reunión para nosotros poder mostrar lo que tenemos en el 2024. Proyectos increíbles para todos ustedes. Espero que les haya gustado todo lo que tuvimos este año 2023. Y el 2024 vienen cosas increíbles también. Bien, quería saber qué es lo que les ha llamado la atención, de repente, perdóname, Cur, qué es lo que les ha llamado la atención de esta gran proyección que han visto ahora durante la mañana. Bueno, buenos días. La nueva programación que se viene para el 2024, creo que hay muchas cosas interesantes que nos pueden ayudar a explotar el conocimiento de las marcas que manejamos. Así es, tanto en noticieros como también en temas de espectáculos de repente, qué es lo que le ha causado más interés. Correcto, ¿el programa que va a salir en las noches con Omar? El Omar trasnochando con Somocurcio, el lunes escenamos todos, se filtra con Samuel Suárez también a las 3 de la tarde. Hay de todo, una gama de todo. Así es, tenemos muchísima programación para este 2024. 24 proyectos muy interesantes para todos ustedes para poder brindar mayor información y mayor alcance a todo el público, Cur. Yo quería entrevistar por acá a la señora acá de rojo, ella, ¿cuál es su nombre, por favor? Marisa Pozo. Marisa, tú perteneces a una central de medios. Así es, pertenezco a Abas. Es una gran central de medios, llevamos varias marcas como Claro, incluso Yambal, Movistar. Entonces, tienes un público variado, no solo por ejemplo la mujer con el tema de Yambal, sino la familia y también el público masculino en este caso, ¿no? Sí, sí, es un público súper variado entre todas las marcas que manejamos nosotros. ¿Y cuál de las propuestas que hemos presentado en esta reunión esta mañana es la que de repente te interesa para alguno de tus productos? Mira, en general me parece que este tema de activar dentro, en cualquier espacio, periodístico, de espectáculos, cualquiera. En nuestro magazine, empréndete. Sí, por ejemplo, eso nos funciona súper bien, ¿no? Porque el contenido es más importante incluso que a veces la pauta regular del esporte. Aquí está Carla Tarazona, nuestra compañera Carla. Estamos acá en esta reunión esta mañana con esta presentación de... La gente está sorprendida con el programa de Omar Ruiz de Somocurcio, con el de Samu, que estrena el lunes 3 de la tarde. Ojo, ya se develó el horario. Hay muchas novedades, Carla. Así es. Nosotros estamos súper felices porque continuamos aquí con nuestros aliados. Este 2024 se vienen muchísimas sorpresas. Y exactamente la novedad es Omar. Hablábamos también del programa de Samu. Ahora sí, ratugiados por todos lados, no nos vamos a poder esconder. Carlos Álvarez, hay muchísimas sorpresas. ¿Qué te ha parecido todo lo que has visto el día de hoy? Súper bueno. Un contenido muy distinto. En general nos permite abrir a bastantes audiencias. Y eso es muy bueno para los clientes de la agencia. Y exactamente eso es lo que queremos. Que llegar a todos los rincones, no solamente de nuestro país, sino también de forma internacional. Porque Panamericana llega también a otros lados. ¿Cuánta gente que se conecta por medio de este canal de televisión a su familia? ¿Cuánta gente que vive lejos en el extranjero? Y esto es como tener un pedacito también de su país. Así es. En nuestro caso en particular, las marcas que activamos trabajan mucho a nivel nacional y ustedes tienen un súper alcance. Y eso es lo que nos encanta. Que en todas las provincias de nuestro país la gente nos vea y lo podemos sentir. Cada vez que nos vamos a los eventos y tenemos participación con público, la gente, pues la recepción es bastante buena. Nosotros vamos a continuar y vamos a seguir presentando a nuestros aliados. Importantísimos también para toda nuestra audiencia. Por acá, chicas, ¿cómo están por acá? Las veo pero en plena conversación. Chismes. ¿Qué ha pasado? En conversaciones de mujeres, acá estamos proyectándonos hacer negocios, pero con beneficio de la mujer, como la ves. Me encanta porque sabes que nuestra audiencia también son mujeres emprendedoras, trabajadoras, mamitas 24-7, que no dejan de ver a sus niños y también buscar nuevas oportunidades. ¿Qué te pareció los proyectos que tiene Panamericana Televisión para este 2024? Bueno, son bastante diversos y de alguna manera le da oportunidad que las marcas puedan interactuar con el público, ¿no? Y la flexibilidad que presentan definitivamente es favorable para todas las marcas que tenemos nosotros. ¿Eso quiere decir que seguimos trabajando este 2024? De todas maneras. Por acá, ¿qué tal? ¿Qué te pareció las sorpresas? Omar, Samu, Carlos Álvarez. Bien, muy bueno. No sabía que Omar tenía un programa de entrevistas o si lo iba a tener. Me parece súper entretenido porque es súper ágil, súper ameno con sus comentarios, ¿no? Y es que sí, claro, como todos los conocemos en el noticiero, Deportes ahora en una nueva faceta. Ojo, desde lunes a las 3 de la tarde todo se filtra con Samuel Suárez. Se está especulando incluso quién sería la primera invitada. Están hablando de que Josmery Toledo podría venir aquí al estudio Todo Se Filtra. Y ojo, 4 en punto de la tarde, inmediatamente después de Todo Se Filtra, la señora Leidy Guillén con Dilo Fuerte, que me imagino que el lunes también preparas otras bombas, Leidy. Yo y yo y todos estamos preparándonos para este 2024 y además para el estreno de Samu, que va a ser un éxito, de verdad está declarado. Y la buena vida para Samu, 3 en punto con él a las 4. No se va de su pantalla, señora. Todavía se queda conmigo porque tenemos tanto que mostrarle a la sociedad y ya estamos con Panamericana. Así es, Carla, que tienes un grupo de amigas también que han venido. Hemos estado conversando, estaba que le preguntaba a los chimes también, porque decía, así como en la televisión también tenemos a las ratujas también en las oficinas. Obviamente, obviamente, todos ahí van moviéndose de edificio, de escritorio. Algunos se han corrido por ahí, no sé, ¿dónde están? ¿Jorjito? ¿Alina? ¿Alina? ¿Jorjito? ¿Jorjito? ¿Francisco? Vengan para acá, ¿dónde están? Por allá están, vean, Jorjito se... ¿Dónde está Comarilla? Es que sí, a muchos les da miedo un poquito la televisión, pero tranquilos, no mordemos. No sabes, pero rajan atrás, no sabes qué rarán. Ahí están, sí, 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 ellos van a perder las ultimitas. ¿Les encanta el chisme también por ahí? A todos nos gusta el chisme, a todos. Es parte de, ¿no? Justamente el día de ayer vino también otra aliada especial a aquel programa y le preguntamos también, ¿te gustó el chisme? Claro, yo estudio en la universidad, soy comunicadora y uno tiene que saber de todo, hay que aprender de todo. No, sino cómo vendemos. Es que la palabra no es chisme, es información, sea de política, economía, espectáculos, cultura y deporte. Es información, ¿ah? No, no. Entonces nadie es chismoso, ojo, nadie es chismoso. Muy bien informado, muy bien informado. Es parte del trabajo. Escucha, pero Jorge, Jorge, está escondido allá, yo creo que debes buscarlo, ahí está, mira. Jorge, Jorge, ahí está, por favor, Jorge, ven por acá porque me han dicho que Jorge es el de La Plata, así me han dicho. Ah, el del Villegas, el del Villegas. ¡Jorjito! Pase usted, Jorjito, por acá, porque también... Ah, mira tú, Jorjito, bienvenido el día de hoy, uno de nuestros aliados para este 20-24, me imagino que... ¿Qué tal te ha parecido la presentación del día de hoy y las sorpresas que hay? Muy buenas, muy buenas, muy completo, en verdad, se ve que este 2024 se viene recargado para Panamericana, esperemos siga destacando y los clientes sigan invirtiendo, ¿no? Tú tranquilo, tú puedes firmar los cheques y acá los recibimos gustosos, ¿ah? No nos molestamos, o sea, este... De todas maneras, de todas maneras. No, Carla, y encima tú, por ejemplo, tú puedes hacer alguna mención en Préndete, ¿qué producto manejas que podría ingresar a Préndete? Puede hacerlo Carla, puede hacerlo Rocío, puede ser Ducelia. Bueno, ahorita yo llevo las cuentas de Enfagrow, así que podemos tener algo ahí para... Enfagrow, que tiene que ver con las mamás, justo las tres son mamás, Rocío, Carla y Ducelia. Ahí está, Carla. Lady también es mamacita. Ah, sí, te estás olvidando de mí, por favor, ¿no? Jorge, si vamos a pelearnos a Jorge ahorita, yo me lo llevo... Jorge, ven por acá. Por favor, no, es que Jorge tiene que estar en el dilo fuerte, también, también, ¿no, Jorge? También, de todas maneras. Bueno, también tenemos acá dos invitados especiales, Omar, que va a estar... ¿Qué te parece la nueva faceta de Omar, ya no solamente hablando de deportes? Me parece genial que esté... ¿qué tal? Que esté en el late show, ¿no? De hecho, eso va a jalar mucho, mucho a las personas que se quedan de noche esperando ahí algo, algo controversial. Yo creo, y yo estoy pensando que Omar nos va a contar los secretos de los futbolistas. Otra cosa más, eso lo muestro ya en los bloques de la mañana en Buenos Días, Perú. Con Lady hicimos uno de los pilotos, gracias, Lady, nos divertimos mucho. Que vengan Jefferson, Farfán y Paolo de Orreo a su programa. Mira, si te ven a ti, no creo que quieran venir. No, no creo. Claudia, también nos acompaña en el noticiero, mi querida Claudia. Qué sorpresa para este 2024. La sorpresa es el señor, no lo soporto, va a tener programa. Estamos contentos. Bueno, y Bepe, también estén atentos, que van a haber unas secuencias nuevas interesantes. Siempre cerca de la gente, de la denuncia, que es importante hacer el llamado a las autoridades. Eso es lo bonito, ¿no? Así es, informar a nuestro público que día a día nos acompaña. Además, también decirte que hasta Estíguo Arsotomayor ya vio que tiene el programa. Ahora dice que también quiere leer las noticias en la mañana. Dios, oye, Omar, o sea que yo, yo hago mañana, tarde y noche y te dan programa a ti. Este tema ya ha trabajado hace mucho tiempo. No es una improvisación, claro, este tema ha hecho ya hace varios años. Querida, un ratito, un ratito. ¿Qué quiere decir, Omar, que de repente nuestro compañero Estíguar es un improvisado? Vamos a hacer más buenos días Perú también. Vamos a hacer dos bloques deportivos con él. Dos bloques, vamos a hacer uno conmigo y uno con Estíguar. A las cuatro y media de la mañana. ¿Estás seguro, Omar? Sí, va a haber un bloque más, un bloque más para el próximo año. Él está tan emocionado, él cree que ha firmado contratos hasta el 2030. Ha firmado hasta el 2030. Mira, se te ha adelantado, Omar. Es un nuevo programa porque él va, literalmente va a sorprender. Yo he estado en los pilotos y literalmente es otro Omar, ¿ah? Yo también tengo que ser la invitada. El verdadero Omar es el que va a estar en la noche. Esta es una imitación de Omar. Nosotros vamos a seguir chismeando acá con Omar Ruiz de Somocurcio, el trasnochando. Dilo fuerte, cuatro de la tarde a partir del lunes, el nuevo horario. Claudia Chiroqui, las nuevas secuencias de Buenos Días Perú. Pero tengo que darle pase a nuestros compañeros Estíguar y Rocío que se encuentran en el estudio. Porque tenemos muchas novedades. Nosotros seguimos acá en esta amena reunión de la mañana con nuestros aliados comerciales. Adelante, chicos. Así es, muchísimas gracias. Que quieran disfrutar.